saludos hoy os queremos presentar el enebro esta planta posee un fuerte poder diurético y puede ser utilizada en cualquier causa donde exista retención de líquidos sirve como depurativo en personas afectadas de gota es un buen desinfectante y expectorante en casos de bronquitis estimula la digestión y ayuda a eliminar los gases bueno en fricciones con alcolatura de nebro que nos aliviarán los dolores reumáticos actúa positivamente en reglas dolorosas y también escasas de esta planta podemos utilizar y debemos utilizar las vallas jose nea del campo a la taza y y y y y y y